a con acentos grave s con carón cpc o guión bajo x marca registrada y con diéresis 7 spc grados zeta et q centavo y ki con acento grave río noe con acento circunflejo zeta con carón q menor que. 4 o x marca registrada y con diéresis u con acentos grave o con acentos grave a con acentos grave s con carón cp o con acentos grave y con diéresis o con diéresis o con acentos circunflejo gg u con diéresis barra. 5. Dólar indicador ordinal masculino y con acento grave o con barra 1 apóstrofe zeta con carón barra dólar indicador ordinal masculino signo de interrogación abierta. 6. Eña con anillo x marca registrada y con diéresis grado k con anillo a con anillo a con anillo indicador ordinal masculino y con diéresis tm con acento grave a barra w. 7. C con cerilla n cubo opu con acento grave z con carón signo de multiplicación z indicador ordinal masculino x marca registrada y con acento grave. 7. C con diéresis grado k con anillo nanti barra torn. 8. C con anillo nanti barra torn.